Hola que tal soy Socram637 y continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior de Jakken 2 el renegado y bueno andamos por aquí porque hay esa chisma roja que pensaba que era una nave o una cosa así pero es la cara esta de los chismes carmesí de los ejércitos de este carmesí creo si os fijáis en la cara esa que le brillan los ojos y todas esas cosas pues nada nos dijeron que veníamos por aquí así que nada vamos allá fuera de aquí esto es asunto de la guardia carmesí una de las cisternas de ecodril se aproxima desde la estepa pero la transmisión de la autorización sonaba rara el conductor estaba asustado por si acaso vamos a comprobarlo ¿podemos ayudar en algo? lo tengo todo control ¡Ay! ¡Los cabezachapas abracan! ¡Maldición! ¡Solo quedamos nosotros! ¡Ayudadme a acabar con los cabezachapas! oye tienes una mierda de compañeros pero... pero basta ¿eh? a ver... señores civiles... sería bueno que os pirases ¿sabéis? a ver ¿cuántos... cuántos cabezachapas entran ahí tío? que como mucho 3 o 4... no 27 ¿sabéis? a ver... ¿qué se siente? pero sigue saliendo buen trabajo todos eliminados los cabezachapas son cada vez más atrevidos es como si pusieran a prueba nuestras defensas sondeándolas con ataques todo esto me da mala espina ya... de nada a ver ¿visteis el tamaño de eso? ¿esto qué es? ¿la tardis del Dr. Hood tío? pero es que salieron como 20 20 cabezachapas de esta mierda a ver... esto... esto... tiene que tener no sé... una dimensión paralela adentro madre mía lo que he salido de ahí vaya tela pues nada que me digas que vayan... que van dentro o que van detrás o encima pero es que vayan... o sea dentro del... también del... o en otro sitio no entran tanta gente ahí es imposible bueno pues nada vamos a hablar con Thor definitivamente que llevo mucho tiempo sin hablar con él ya que... bueno teníamos que haber ido después de haber limpiado la zona del sabio que no es con Thor que es con... con... con el... con la sombra que no es el sabio verde que... también lo es pero... vaya que hostia te di... que pena... eso hay que llevarlo al taller eh pues nada... allá hay fiesta nada más empezar como no ¿tengo munición? no tengo munición eh... uff... todo bajo tampoco tengo vida que no guardeo cargue partidas desde el anterior capítulo y claro pasa lo que pasa que... que voy con la mitad en fin ahora tú que me freno eso también lo voy a tener que llevar al taller o al menos el propietario de... de la moto va a tener que ir bueno... no... vendemos aquí hay dos vehículos... pero... no sé por qué quiero que llevéis al niño a Cor en la central energética nos prometió cuidar de él y yo estoy muy ocupado como para hacer de canguro ah... llevaos también al cocoperro del crío cocoperro, tío no es una ricura ¿cuál es la historia del niño? lo encontré vagando por la calle pero el amuleto que lleva al cuello significa que podría ser el heredero perdido de la ciudad llevad al crío y al chucho a la central energética cuidado con las patrullas de guardias y defended al niño a toda costa ay... si por casualidad perdéis al bicho a ver chaval vaya, tenemos problemas pegad al crío en paz ay, se pega al pobre... es un niño, tío a ver quédate conmigo al menos dicen que no matemos al niño bueno, están aquí bueno, están aquí bueno, vienen unos cuantos por ahí creo que si se ponen delante del chaval pierdo la misión, así que... perdón pues sin querer evitarlo oye, vamos no tengo vida, tío bueno, hay que llevarlo donde Corp pero no sé dónde está Corp, así que... bueno, en fin bueno, está marcado el mapa, así que no pasa nada nadie nos dijo dónde está, el niño lo sabe todo está conduciendo él, en verdad, eh vaya, tío eh... os estáis muriendo todos y no es culpa mía es culpa del chaval que conduzo o el perro o quien sea ve como mola el perro, tío ve como mueve el rabo, qué gracia vale o sea, no matéis al niño proteged al niño si no se rinden, matadlos a todos ole, ole tus huevos vaya tela vale chaval, bajo allá va ese loco, cocoperro vuelven a ir a pie malguardias no cocoperro el niño corre no hay guardias vienen todos allí no hay granadas en este juego ah, hay un guardia arriba, cuidado vamos civiles, son daños colaterales, tío ahora me habéis cambiado por fin llevemos a estos dos a Cor Samus nos ha dicho que te traigamos al niño gracias yo me encargaré de cuidar de... que majete a este chucho insufrible antes solo le caía a pie se me dan bien los animales ojalá tengamos eco suficiente para mantener a los cabezachapas a raya durante mis viajes por la estepa vi algunos ejemplares grandes criaturas aterradoras una vez, vimos a uno grande saliendo de una fisura y era fueisimo tengo información valiosa para vosotros el varón está trabajando en la excavación ya sabéis sigue buscando esa ridícula tumba sinceramente no creo que exista pero podríais ir allí y estropearle la operación por si acaso derribad los andamios del lugar eso le detendrá aquí tenéis un pase de aerotren para que lleguéis allí pasando al sector siguiente bueno oye, ¿dónde está Bing? o Bing o eso Bing, ¿dónde está? en fin ¿qué tal? gracias por la munición bueno, vamos a ir primero a hablar con... ¿eh? sí, vamos a hablar con... con el señor que flota aunque... si no recuerdo mal había... hablé en el anterior episodio con él debería habernos dado misión pero bueno si es la misma conversación la cojo y la salto y... ya está fuera voy a hacer una cosa interesante y es coger munición aquí bueno, de repente medio mundo, ¿eh? al máximo... que no me dan munición de las que no tengo, ¿sabes? nada que informar en fin ¡ah! procediendo según lo planeado Hace años, cuando era coleccionista de arte dio un golpe en el museo para... coger prestada una famosa estatua de mar el fundador de Villa Refugio la estatua sostenía en sus manos la llave de ropa de la ciudad un objeto... de incomparable belleza y de valor incalculable ¡ay! me encanta el arte mientras transportábamos la enorme estatua por las cloacas una fuerte tormenta inundó todo aquello la estatua y cinco de mis hombres fueron arrastrados es terrible sí... una gran pérdida desde entonces echo de menos la estatua las cloacas han estado tan llenas de agua y cabezachapas que no puedo enviar a nadie para recuperar el objeto pero tú eres especial, Jack tú puedes hacerlo Jack ¿y yo qué soy? unos higadillos uuuh, ojalá ahora bajad las cloacas drenadlas y buscad la estatua abajo traedme la llave de rubí y se nos abrirán las puertas de nuestros sueños más fantásticos genial a seguir retozando en el barro odio choparte el plan pero ahí abajo hay algo más que barro bueno la verdad es que me parece bastante interesante lo de las cloacas pero lo primero es lo primero y nos mandaron ir fuera de la ciudad y... con una nave chula así que vayamos allá que me interesa bastante cogerlo y romper unos andamios de no sé qué así que... ¡vamos a ello! y... y... bueno... al darse... sin mi poder ¿cuánta vida tengo? hostia... que mal estoy de vida a ver si al coger el transporte recupero vida bueno... aquí estamos y... recupero vida... no... me cago en todo eh... hay vida no hay cajas por aquí ahí arriba no hay cajas no hay cajas no hay cajas bueno... vamos allá sin vida que así mola más oye no hay cajas no hay cajas aquí tampoco ¿verdad? y... un huevecillo así de gratis ¿tampoco? no... bueno pues... hostia... esos son granadas ¿no? efectivamente... tiran granadas esta gente ok... hay que tener cuidado entonces vida... ahí está bueno... tenemos más vida que antes pero... aún así no me... no me tranquiliza mucho tiran granadas tío oh... pepinazos me metieron me van a matar es que estoy tan seguro tío a ver... por aquí acabo de entrar soy un poco tonto a ver... ¿eh? estoy seguro de que cayó una granada ahí arriba pero bueno... ah mira... cajitas aquí abajo ¿qué? no hay vida por el otro lado así que no me interesa ah... ya no tengo vida tío a ver si encuentro algo pero... ah... qué mal... bueno... vale... ya me morí... ya no necesito vida... vamos a usar la táctica de no usar la turbotabla hasta matarlos a todos... un problema menos... ok... pillamos turbotabla para saltar por aquí y pasar de zona... vale... vale... ya me dieron... vale... si hay vida aquí... wow... mira todos los que hay ahí lanzando granadas... claro... así... me estaban reventando tío... uff... 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 o sea no palme... por el... pelo de un calvo tío... bueno... voy a por vida que sé donde hay vida en el otro lado así que... voy a por ella... pero la gente esta me va a seguir tocando la moral... a ver si aquí hay vida... joder... genial... pero tío... es que no fallan una... eso... ciudad... vale... voy a por más vida que ven por aquí... mira... no sé cómo cojones tienen tanta puntería tú... es que no me lo explico... a ver... vamos para arriba... tengo que ir hasta allí... saltar y matarlos... es que quedan esos solo... cómo... cómo voy a subir... uff... no me dio esa de puro milagro... vale... voy a subir así... saltamos así... y ya... voy a reventarlos... porque... no... vale... creo que están muertos todos ya... ya no me vais a tocar más la moral... no... porque... madre mía... vale... aquí... nos quedan 21... pero es que esto es muy rápido... lo que más me tocó en las narices... eran las granaditas... madre mía... la tiran como si no hubiese un mañana... ah... que hay más allí... espera... uff... casi me caigo al lado... aún hay más en el otro lado... o sea... quieto... que me dejo esta... y aquí arriba están las últimas tres... con la extraña.. ya... la… 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 Yagetaxter, estoy tan orgulloso de vosotros. Juntos le habéis causado mucho daño al varón. Podríamos incluso ganar esta guerra. Qué guerra. Vamos allá. No sé por dónde se vuelve, si os digo la verdad. Así que me voy a dar un par de vueltas hasta encontrarla. Ah, vale, está ahí, vale. Sin dar vueltas ni nada. Mira, es que los voy a matar a todos, tío. Os tengo. Que no hace falta, que ya os matáis solos. Está bien. Mira. Claro que sí, mira, levanta. Y por aquí abajo hay algo. Bueno. Nos volvemos a casa. Que menuda lata me dieron estos hombres, macho. A ver qué me dicen. Otras cajas. O vida. Está guay. Y volvemos a Villa Refugio. Que teníamos que hablar con Thor, ¿puede ser? ¿Sí? Ah, no. Tenemos que ir a las cloacas. Interesante. Ir a las cloacas a hablar con... O sea, a recuperar la estatua de mierda esa del otro. Que tiene tela, ¿eh? O sea, a los hombres le daban un poco igual. Un poco bastante. En fin. Vamos otra vez a la guerra, gente. Porque yo creo que se está más seguro aquí fuera que... Que dentro de Villa Refugio. Porque, ¿eh? Porque estoy yo ahí con la moto atropellando a todo Dios. Estaría gracioso pillar una moto o un coche así. Reventarlo con la nave esta. Bueno, pues nada. Vamos a las alcantarillas antes de ir a hablar otra vez con Thor. Porque, bueno, supongo que nos dirá... Eh... Muy bien. Por ir a romper eso. Y ahora vete a hacer esto. Y ya, zasca. O estará también Bing, que nos querrá decir otra cosa. Y mandarnos a hacer otras misiones chulas. Así que... Lo primero, vamos a ir a las alcantarillas. Aunque nos quede más cerca... Lo de... Lo de Kor o lo de Bing. Eh... Así que... Bueno, quiero ir a lo de la estatua a ver qué tal. Y qué nos cuenta esa gente. Por curiosidad. Por mera y pura curiosidad. Ay. Vale. Pues nada. Últimamente las misiones nos están mandando bastante usar turbo tabla. Así que igual también hay que usar la aquí abajo. Aunque lo dudo mucho. Pero bueno. Nunca se sabe. Posiblemente haya que usar la turbo tabla. Sí. Tiene pinta porque... Nos dan la turbo tabla y cada tío nos está mandando a hacer una cosa con la turbo tabla. A ver qué nos cuentan. Tiene pinta, ¿no? Qué chulo esto, tío. Cómo me mola. ¡Uy! Uy. Si supuestamente está inundado... Tenemos que quitar el agua, ¿no? Sí. ¡Asa nada! Mira cómo baja el agua, hombre. Esto es tecnología punta. Pero hay un huevecillo o algo por aquí. Bueno. Da igual. No tiene pinta, así que... Mira, hay minas hasta debajo del agua, ¿no? Sí. Vamos a tener que volver a pasar por aquí por el rato de que abajo hay más trampas. Sí, efectivamente. Huevo por aquí... No. ¡Hostia, tú! Sales del suelo como si nada. Joder, ¿cuánto tarda en cambiar, no? O sea, paso yo por encima y cambia. Tiene tela la cosa. Bueno. Morir si aquí sería muy triste. Continuamos. ¡Oh! No tengo vida, tío. ¡Dame una caja con vida! No hay vida aquí. O un huevo por aquí. No. Y por el otro lado... Parece que tampoco. Y no hay huevecillos aquí tampoco, macho. ¿Y aquí? Voy a echar un vistazo. Que tampoco hay nada. No. Lo tengo. ¿Qué serías tú sin mí, Zax? Pues mira, seguro que no me diría dos palmos, ni tendría pelaje, ni iría por la vida sin pantalones. ¡Cómo hemos hecho de menos! Bueno, vamos hacia arriba. ¡Bichos ahí arriba! ¡De cuándo hay! ¡Up me! ¡Descontaminación terminada! ¡Descontaminación terminada! ¡Oh! ¡Carrera! Próximo episodio empezaremos con una carrerita que mola, mola mucho. Vale, pues vamos a hablar con Bean o con Corp. Y a ver qué nos cuentan. Habéis oído que los dos buscáis un trozo brillante de sello de mar. A Brutter encantar también cosas brillantes. Creo que tener trozo. Estar en cañerías que cuelgan sobre mi choza. Podéis llevar. Regalo de Brutter. Y también tenemos que ir a buscar esa cosa brillante de esa pieza de mar. Que al señor este, al señor Brutter, el señor... Bueno, los... ¿Cómo se llamaban estos, tío? Unos bichos estos, los Lurker. Que nos regalan cosas ahora. O sea, de estar pegándonos o manta de palos todos los días, pues... Ahora nos regalan una cosa. Chulísimo. Que brilla. En fin. ¡Hola, Bean! ¡Shack! ¡Seguimos teniendo problemas en la mina! Creo que el varón me la ha jugado. En realidad... Creo que todos quieren matarme. ¿De qué estás hablando? El varón nos hizo perforar unos pozos de eco. Y parece que nunca quiso llevarlos hasta la red de la ciudad. ¡No tiene ningún sentido! ¿Sabes? Los pozos abiertos de eco atraerán a más cabezachapas. ¡Es que cerrarlos! Mira, estas bombas de plasmos servirán... Está dura en cada pozo. Y la explosión hará el resto. ¡Ten cuidado con eso! ¡Rasma, eh! ¡Guay! ¿Cómo funciona? ¡Toma, toma, toma! ¡Esto es tuyo! ¡Esto ya no es cosa mía! ¡No, no, no! ¡De verdad! ¡Insisto! ¡Tú eres el héroe! ¡No, no! ¡Ya que es el héroe! ¡Ay, lo siento! ¡Culpa mía! ¡Horror! ¡Acabas de activarlas todas! ¡Quieto! ¡Ay! ¡Mejor dicho! ¡Muévete! ¡Lejos! ¡Atraviesa el portal y suelta una bomba en cada pozo antes de que exploten todas! ¡Hoy solo tienen dos minutos! Bueno, pues nada O sea... El tío no puede con las bombas Pero ahora mismo Las está llevando las seis en la espalda O donde las lleve Y tenemos que dejarlos en estos pozos Así que... En fin No llego al primero Necesitamos más velocidad O saltar Que también ayudaría, creo yo En dos minutos A mí no me va a dar tiempo Vale, el primero Vamos a por el segundo Este podría ser el segundo Segundo Me quedan cuatro Y un minuto y medio Por fallar en el primero Tres pozos a la brasa Tres más y acabamos Ok ¿Por qué brillan en rosa? Bueno, brillan en rosa por la luz roja esa No vale Todo cobra sentido ahora, ¿verdad? Dos pocitos más Que si no me... Un minuto más y seremos sofritos, Jack Ok Creo que era por aquí Así que... Tengo que ir por aquí Ah, no Podía haber subido por el palo Vale, estoy perdiendo un tiempo ¿Y hay un huevo ahí? Vale No, estoy perdiendo mucho tiempo Seguramente no lo consiga Porque con la turbotabla Se puede subir por este palo Pero bueno En fin ¿Qué le voy a hacer? Si me da tiempo A ver Otro, otro La acabo de liar Pero pardísima, tío Acabo de perder la misión Bueno, a la próxima tengo que hacer esto Y saltar así Porque es mucho más rápido ¡Jack, salta! Vale, subo por aquí ¿Qué? Me estoy quedando todo loco Vale, queda un minutaco Y aquí quedan 20 segundos Tío Como la líe Allá voy Vale, ¿ahora por dónde se va? Que es mi pregunta No, ahora en serio Es que no sé por dónde se va Creo que es por aquí Pero es que no sabía pillar el camino Bueno En fin Bueno ¿Qué más dará? 30 segunditos Vale, no la cagues Y ole Gracias al cielo No quiero que habéis volado esos pozos No quiero que vengan más cabezachapas por aquí ¡Buen trabajo, chicos! ¡Os debo una! Ah, había un caminito que había que seguir En fin Voy a coger el huevecillo ese Que si no me voy a olvidar Y... Bueno Continuamos ¡Qué desastre de ti! ¡A Bim le aterran los cabezachapas! Y con razón Yo he visto lo que hacen cuando toman una ciudad Destruyen Matan Demoran El plan del varón Tendrá como resultado Que esta ciudad caiga como todas las demás Hay que sustituir a Praxis antes de que sea tarde Me alegra decir Que tú y tu mascota Estáis animando mucho nuestra lucha contra el varón ¿Has oído ya? ¡Eres una mascota! ¡Eh, sabio sapientísimo! ¿Te he picado debajo de la túnica? ¡Hay cremas para eso, sabes! Solo son mis viejos huesos Sabemos que el varón envía uno de sus grandes barcos cisterna A la plataforma de perforación Para recoger un cargamento ilegal de eco Usad el portal para ir a la plataforma Y acabar con el barco La sombra enviará después un equipo de la resistencia Para recoger el eco Seguid así Contamos con vosotros Bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo con Max Y nada Adiós ¡Suscríbete al canal!